Tómale video. ¿Qué me está tomando? Tómale video. Es un miradado. Ah, sí. ¿Lo miraste todavía o ya no? Sí, todavía está ahí. ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Qué bonito eso! ¿Qué será? No sé. ¿Nunca he visto eso? Voy a... A parar aquí. Como si algo le está siguiendo allá para atrás. ¿Estás tomando video? Ajá. ¿Qué será eso? No sé. ¿Se paró o se sigue allá? Ajá. Se sigue. ¿Tomaste video de allá? Ahá, ¿qué es lo que se sigue? Ya tú. ¿Tomaste video de allá?